Música ¡Oh! ¡Fuck it! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡No! 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 ¿La que hiciste aquí era una alta o una media? ¡No! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Buena, buena! ¡Ja! ¡Ahí están! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a preparar los placas! ¡Vamos a porvina! ¡Vamos a porvina! ¡No piensas que salí ahí bien! ¡Yo quiero! ¡Round 2! ¡FIGHT! ¡Vamos empieza! ¡Vamos! ¡ xántas destaque! ¡Vamos a la crema de manta! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Me lasaste todo! ¡Ah, no se ve! ¡Ah! ¡Buena tío! ¿Está a dos o a tres? Creo que es a dos, a dos, sí.